Estamos en una visita en obra y pocas veces tendremos la oportunidad de analizar la persiana tan al detalle como ahora que la tenemos aquí abajo instalada. ¿Qué ocurre? Esta es la persiana pero esta es su parte de atrás. Cuando yo os digo que nuestras persianas no se enrollan en un carrete es porque como pueden ver, de aquí sale a la parte de adelante. ¿Cómo funcionan? Tienen un sistema de poleas que siempre las mantienen erguidas. Donde abre la puerta queda justo parada, por eso nunca se cae. Pero es muy importante porque cuando se enrolla en un carrete hemos visto con el paso del tiempo que le aparecen marcas donde justo están las ruletas que hacen rodar. Oscar, pasa por aquí, quiero enseñar el otro lado. Este es el frente de la persiana, lo que estamos acostumbrados a ver. Y como puedes observar la persiana viene completa en metal. ¿Por qué? Porque en su interior es normal que coloquemos algún tipo de electrodoméstico, como una cafetera, como una tostadora, como algún equipo que emite calor. Por eso viene completa, completa metálica. Y no lo veis, pero están mis vídeos en el canal de YouTube y aquí en Instagram de YouTube. Aquí debajo ya viene incorporada una pieza de iluminación. Es un carril de iluminación con dos tomas de corriente y un interruptor. Ahora estáis viendo lo completa que es la persiana y cómo hace ese movimiento hacia arriba y hacia abajo. Y algo muy importante, que lleven los enchufees en la parte de abajo se acomete eléctricamente en la parte superior. Por eso cuando marcamos las tomas de electricidad dejamos siempre en la parte de arriba para que puedan quedar registradas, para no poner una tapa o un registro en la parte de atrás de la persiana. Paso otra vez por aquí, Oscar. Te enseñamos por última vez la trasera de esta persiana. Fíjate qué sistema más sencillo y a la vez tan eficaz. Completa toda la persiana. Tablero marino en la parte inferior, costados en tablero marino. Metal en todas sus partes, incluido en el interior. Ahora ya sabes cómo se hace una auténtica persiana. No dejes que te engañen con otro tipo de persianas. Esto es lo ideal. No dejes que te engane.